Ya cantan los ruiseñores Y ya se acerca de nuevo el día Y para mí toda esa alegría Está contento el corazón porque me ama Y si tú me colmas de besos Oye cosita linda y me llenas de caricia No hay malicia que me atormente El mundo lo tengo a mis pies Y por eso soy yo nadie en amor Yo soy un cheque pagadero al portador Y soy feliz, bien feliz Así lo grito Mira que el mundo sepa Que se sepa Soy feliz ¿Qué más? Ya cantan los ruiseñores Y ya se acerca de nuevo el día Y para mí toda esa alegría Está contento el corazón porque me ama Y tú me colmas de besos Oye cosita linda y me llenas de caricia No hay malicia No hay malicia que me atormente El mundo lo tengo a mis pies Y por eso soy yo nadie en amor Y por eso soy millonario en amor Yo soy un cheque pagadero al portador Y soy feliz, bien feliz Así lo grito Mira que el mundo sepa Mira que el mundo sepa Que se sepa Soy feliz ¿Qué cua hey? Soy feliz Porque te tengo aquí Pero te mira Cantan los ruiseñores Yo soy feliz Mira pa' ahí Yo tengo una negrita linda Que me cocina Gandinguita con maje Cosita linda De lo invadir La cosita rica